Check, 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 check. Saludos, saludos con ustedes Megapi, a.k.a. The Connection. Welcome to Esto Esplena. Sean todos bienvenidos, continuamos en Esto Esplena. Seguimos con las video reacciones de la semana. La siguiente es una solicitud de Luis Miguel. No sé si es Luis Miguel el que canta, no sé. La canción se llama Un Nuevo Yo Despierta. El título de la canción me llama la atención, me deja con una curiosidad. Ya uno puede anticipar que esto tiene que tener un valor lírico, un valor musical, un valor de mensajes. Que tiene que traer algo aquí para que ese nombre de esa canción, ese título realmente pese. ¿Tú me entiendes? Ya con eso estoy anticipando algo bueno. Como siempre, aquí abajito le dejamos el Instagram de Esto Esplena para que nos sigan allá. En la descripción del video le dejamos el enlace al canal donde se posteó. Para los que no conocen pueden pasar por allá y ver el contenido. También le dejamos el email de contacto para cualquier propuesta de negocio, estamos a la orden. Y encontrarán el enlace a la cuenta de PayPal. Si ven lo que hacemos, les gusta y agrada y quieren cooperar con nosotros, se les agradece cualquier contribución humildemente. Muchas gracias a todos nuestros contribuyentes a través del tiempo. A todos ustedes que se pasan por acá siempre. Un saludo a nuestro compita Manny Gómez. Y así mismo espero que todos ustedes la estén pasando bien, que estén teniendo una excelente y muy productiva semana. Este artista no sé de dónde es, pero como digo, ya tengo, ya estoy anticipando que la canción sea un buen tema solo por el nombre. Así que no olviden darle like al video, suscríbanse al canal y toquen la campanita para que puedan recibir las notificaciones cada vez que subimos nuevo contenido. Vamos para allá de una vez. Síganme lo bueno, loco. Bomba. La diferencia real entre el día en el que te sientes capaz y es en el que te crees. Ya estoy oyendo el acentito como español. Hostia, tío. Tráigame eso un poquito para atrás, pues. All right. Mente. La diferencia real entre el día en el que te sientes capaz y es en el que te crees que ya no puedes más, está en cómo te sientes. No está en tu capacidad, esa la tienes. Y se mantiene exactamente igual. Dudaron de mí. Y dudé de mí. Porque creí que ellos sabían cosas que yo no sabía hasta que vi. Que no tenían ni idea sobre mí. Que enfrente no sabría un camino, sino mil. Y sonríí porque entendí que ahí delante no había felicidad esperándome. Tenía que ser yo quien la llevase desde aquí, desde ahora, desde este mismo instante. Y olvidarme de que mi autoestima dependa de nadie. Prefiero gustarme a gustarte. Sienta bien decirlo. Claro. Pero creerlo de verdad es aún más grande. No sabes lo que vales hasta que llegan los baches. Aprende de los planes que no salen. Un nuevo yo despierta. Un nuevo yo mejor de lo que era y con más fuerza. Un nuevo yo que acepta que hay metas que le superan. No, 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 no. Me ha avanzado bastante, pero yo tengo que traer eso para atrás. Tengo que traer eso para atrás. No me la esperaba de esta manera. No sé si más adelante reviente el ritmo. O simplemente se va a dejar ir de esa forma. Tú me entiendes. Pero ya estoy más o menos cogiendo el flow por donde viene esto. Y tengo que traerlo para atrás. Tengo que traerlo para atrás. Entre el día en el que te sientes capaz y ese en el que te crees que ya no puedes más. Está en cómo te sientes. No está en tu capacidad. Esa la tienes. No está en tu capacidad. Eso ya tú lo tienes. Tú tienes la capacidad. Mucho depende de cómo tú te sientes. Y ahí es donde viene eso de lo que es la salud mental, la salud emocional. O muchas veces también viene de la mano con la salud física. Pero que eso te quiere decir que te tienes que atender a ti mismo, bro. Hombre, mujer, quien sea. Tienes que atenderte a ti mismo. Mente sana en cuerpo sano, dice el dicho, right? Cuando tú te sientes bien y tú te atiendes y te sientes saludable. Cada cosa se va fortaleciendo poco a poco. Atendiendo las necesidades que uno tiene como persona. Por eso digo, el nombre mismo de la canción ya me decía que esto tenía que ser algo con peso. Y se mantiene exactamente igual. Peso. Realmente no te conocen. Si a veces ni uno mismo se conoce uno. Camino, sino mil. Y sonríe porque entendí que ahí delante no había felicidad esperándome. Tenía que ser yo quien la llevase desde aquí, desde ahora, desde este mismo instante. Y olvidarme de que mi autoestima dependa de nadie. Debería gustarme a gustarte. Sienta bien decirlo, pero creerlo de verdad es aún más grande. No sabes lo que vales hasta que llegan los baches. Puede sonar fácil, pero no es fácil creérselo a uno mismo. Y uno tiene que realmente centrarse en crear esa confianza. De sentirte que lo que tú estás diciendo es realmente cómo tú te sientes. Y de la manera que tú te sientes tú puedas proyectar. Aprende de los planes que no salen. Un nuevo yo despierta. Un nuevo yo mejor de lo que era y con más fuerza. Un nuevo yo que acepta que hay metas que le superan. Pero que ante el problema no se rinde, se reinventa. No se rinde aunque sí le apetezca. Aunque tú ni parezca que no... Porque esa es la forma fácil. Esa es la parte fácil. Viene una dificultad y tú quieres tirar los guantes. Esa es la parte fácil. Lo difícil es continuar. Lo difícil es reinventarse. Lo difícil es hallar una forma de cómo solucionarlo. De cómo sobrepasarlo. Que tú ni parezca que no merece la pena. Porque la paz no la regalan. Se pelea contra los que están fuera. Contra tu propia conciencia. Contra limitaciones y carencias autoimpuestas. Un nuevo yo despierta. Cada transformación con más pasión. Y más cabeza. Más sabio cuanto menos certezas. Cuanto menos se queja. Y más compromiso le echa. A no esperar la vida ideal e ir a por ella. Así que si pretendes que me rinda. Ten en cuenta. Que si hay una promesa que me representa. Es esta. Jamás voy a dejar de trabajar por mis ideas. Mi única meta está en estar en paz. Con mi conciencia. Que al nuevo yo despierta. El viejo yo se me quedó pequeño. Crecí lo siento. Pero ya no quepo. El viejo yo se me quedó pequeño. Crecí lo siento. Pero ya no quepo. Ya. No cabe el tipo loco. No cabe. Damn. Buena esta. Gracias por la recomendación bro. Big up. Viejo yo se me quedó pequeño. Crecí lo siento. La instrumental terminó reventando siempre. Siempre es un trauma deshacerse de lo viejo. Pero ahí lo dejo y no volveré. No hay marcha atrás en eso de cambiar e ir creciendo. El miedo al que vendrá no va a evitar que lleguen riesgos. Casi es la vida bro. Uno no se hace chiquito de vuelta. Tú vas creciendo. Vas evolucionando. Y esa evolución te hace. Por supuesto ser diferente. Por supuesto. Pero uno se acuerda de la base. Los principios. Y puede mejorar en ese plano. Uno tira para atrás. Como digo. Uno crece. Se hace más big bro. Se hace más grande. No se hace más pequeño. Esa pequeña jarra donde uno existía antes y a uno no cabe allí. La vida es movimiento. O te mueves tú o te mueven ellos. Quiero pensar que puedo gestionar mis tiempos. Debo aceptar mis cambios y sacarles provecho. Debo creerme que crecer es bueno. Que lo sea o no. Si soy sincero es lo de menos. Porque no tengo elección. Quiera o no. Crezco. Hay luz al final. Tras la luz otro túnel. Después más luz. Todo es un bucle. Túneles y luces. Tramos rectos. Cruces un trago amargo. Otro dulce. Todo se reduce a aceptar que somos dualidad. Y hasta que no lo asumes es normal que te... Todo es aceptar que somos dualidad. Pues sí, 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 no lo había visto de esa manera de que somos dualidad. Pero sé que dentro de nosotros existe la dualidad. Así que a tomar eso y decir que somos dualidad. No sé si lo llevaría yo personalmente a esa parte. Pero sí sé que dentro de nosotros existe dualidad. Eso depende como tú lo veas. Depende como tú lo veas. Pero puedo entender por dónde viene. Pero dulce todo se reduce a aceptar que somos dualidad. Y hasta que no lo asumes es normal que te frustres. Toca espabilar. Las cosas ocurren. Y ocurren cuando ocurren. Te venga bien, te venga mal. Te guste o no te guste. Ocurren, pero el barco no se hunde. Tú crees que sí porque cruje. Pero sigues aquí porque siempre se abren las nubes. Y no es una frase de un histori vacío y cutre. Es una realidad tan cierta como que se sufre. Y un nuevo yo despierta. Cada transformación con más... Este pedacito me gustó aquí. Tuve que traerlo para atrás. Sorry, sorry, loco. Me estoy yendo con el frasillo del compa. Que hasta como que se me olvida que estoy haciendo esto. Y que tengo que pararlo. Y hablar y decir cosas acá. Porque siempre se abren las nubes. Y no es una frase de un histori vacío y cutre. Es una realidad tan cierta como que se sufre. Y un nuevo yo despierta. Cada transformación con más pasión y más cabeza. Más sabio cuanto menos certezas. Cuanto menos se queja y más compromiso le echa. A no esperar la vida ideal e ir a por ella. Así que si pretendes que me rinda. Ten en cuenta. Que si hay una promesa que me representa es esta. Jamás voy a dejar de trabajar por mis ideas. Mi única meta está en estar en paz. Con mi conciencia luego yo despierta. Alright. Alright. Buena esta poesía, amor. Muy bueno este poema, bro. Porque lo veo así. Lo veo como un poema. Poema rítmico. O poesía rítmica, if you like. Una canción hecha casi como lo que se hace. No sé lo que conocen. Slam poetry. No sé cómo se diría en español. Creo que poesía rítmica. I think. No sé. Pero slam poetry, bro. I love that shit. Y esto. Esto fue poesía, bro. Esto fue un buen fucking poema aquí. I like it. Un nuevo yo despierta. Muy bonito. Si no te pones a pensar es porque tú no eres pensante. Es lo único que te puedo decir. Vámonos de aquí. Gracias, 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 gracias por esta solicitud. Gracias, Luis Miguel. Espero que estés teniendo una excelente semana. Gracias. Muy fucking interesante. Desde el principio lo dije. Solo el nombre de la canción te dice que esto tiene que tener peso. Porque normalmente las canciones comerciales y ese tipo de vaina no tienen este tipo de nombre. No va a haber un nombre sonso. Solo con el nombre de la canción muchas veces ya tú sabes que espera. ¿No? El artista, por supuesto, también marca. Pero solo con los nombres de las canciones sin conocer a los artistas tú más o menos puedes tener una idea de qué es lo que es. Mucho que desglosar. Esta es el tipo de canciones que sería bueno uno poder sentarse y hacer un análisis o nada así. Pero uno puede decir cosas. No quiere decir que uno esté haciendo un análisis. Un análisis realmente sentarse y rima por rima, barra por barra y analizar todo bien. Si hay que hacer búsqueda de información y conversar a fondo. Eso es un análisis. Esto solo es una conversación por encimita. Es una video de reacción. No simplemente le digo de inmediato lo que pienso en base a lo que escucho. Y si acaso tú me entiendes. Uno como que trata de sacarle sentido a una que otra cosita. Pero no es un análisis. Me explico. Así que no lo tomen de esa manera. Gracias nuevamente a todo lo que se pasa por aquí siempre. Esto es algo que sí es un tema de conversación porque mucho de lo que él tocó aquí son tosas sensibles que todos los seres humanos pasamos por mucho de esto lo que él mencionó aquí. Hablamos muchas veces de esa batalla donde él habla de la dualidad. Pero hablamos mucho de esa batalla interna entre el bien y el mal que existe. Pero también entre la duda, entre la automotivación. A veces desistir, de no luchar, de no seguir tirando para adelante. De pensar que la felicidad va a venir fácil. Que es una lucha, que es algo que tiene que nacer primero de nosotros. Y uno la lleva hacia donde uno va. No es que está allí esperándote o que tú tienes que hacer esto y esto para llegar a la felicidad. No la felicidad tú la construyes dentro de ti. Tú no necesitas tener mucho. Mientras tú eres feliz contigo mismo dentro de ti, ya tú puedes exteriorizar esa felicidad. Hay gente que no necesita mucho para ser feliz. Hay otros que sí. Hay otros que lo basan en eso. Entonces es un montón de cosas. Y por eso digo que estas canciones así. Y si uno realmente se sienta a conversar y hablar de esto, tiene tema para 20.000 videos. Entonces a veces traten de no meterme muy de lleno porque hay mucho que decía, hay mucho que hablar sobre esto. Pero mucho también tiene que ver con la salud mental de uno. Y eso es algo que quiero que saquen de por lo menos mucho de esto. Traten de siempre tratar de llegar a ese punto medio, ese balance para que su salud mental no se comprometa. Así mismo su salud física, emocional y hasta espiritual si lo quieren poner ahí también. Así que dentro de esto les sigo deseando que tengan una excelente semana. Gracias a todos ustedes que se pasan por acá siempre. Si vieron algo que yo no vi, escucharon algo que yo no escuché. Si saben algo que yo no sé, coméntenlo aquí abajito. Den like, compartan, suscríbanse. Si no se han suscrito y se andan por la calle, please. Cuídense, cuídense, cuídense. Que se les quiere de gratis. Este video podría haber sido de unos 7, 8, 10 minutos. Pero como le digo, a veces que los temas son profundos y eso me inspira a mí. Pero no quiero alargarlo demasiado. Así que creo que hasta aquí fue suficiente. Y sigo hablando. Ustedes vieron. Mi gente, cuídense loco. Bless. Casa, en Panameño le decimos chanting a las mujeres de cariño. Mami, ya el night train va.